Abre tu corazón a la Palabra de Dios, porque es vida para el que la recibe y medicina que sana. Sean bienvenidos a este espacio de meditación con el Padre Francisco Perdomo. La Palabra de Dios sana tu vida y hoy nos enseña Juan es su nombre. Apagados hermanos, sean todos bienvenidos a este encuentro con la Palabra de Dios que sana nuestras vidas. Les saluda este su servidor, el Padre Francisco Perdomo. Un abrazo desde la distancia. Que Dios te bendiga, te acompañe, te guíe. Pedimos por intercesión de San Juan Bautista. Hoy que celebramos esta solemnidad, la natividad de San Juan Bautista. Que Él te bendiga, te proteja, que ese Dios bueno te socorra, que siempre te guíe. Oramos por los hijos y por la salud del esposo de Evelín Alvarado. Dios te bendiga, Evelín. Dios te cuide. Oramos también por Beatriz Almanza, para que ese Dios bueno y misericordioso escuche las oraciones de ellas, para que el Señor le ayude, le socorre. Oramos también por María Anduesa, que Dios le proteja. Oramos por sus intenciones. Oramos también en este día por Epifania García. Oramos por Epifania. Dios te bendiga, Epifania, que pide oración por su hija Marianela Mejías García. Que le vaya bien a Marianela, que cuente siempre con la bendición del Señor. Y oramos también por sus dos nietas, para que nunca estén desamparadas, y Dios sea su socorro y su auxilio. Por todos ustedes, por sus oraciones. Si quieres que ore por ti, colócalo allí, en los comentarios. Y pronto estaré haciendo esos momentos de oración por ti, para presentarte al Señor. Encomendándote en la Santa Misa, en mis oraciones personales. Pero también que oremos juntos, por medio de este canal. Que nos conectemos en espíritu y en verdad, en oración, como el Señor nos lo pide. Recuerda, que donde dos o tres se reúnen para orar en el nombre del Señor, allí está Él presente y escuchará esas súplicas. Invoquemos al Dios que nos ama tanto, diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bautista para prepararle a Cristo el Señor, un pueblo dispuesto a recibirlo. Concede ahora a tu iglesia el don de la alegría espiritual, y guía a tus fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías Escúchenme, Islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo, Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé, en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor. Para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Del Salmo 138 Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Todos. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Todos. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Todos. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Conocías plenamente mi alma. No se te escondía mi organismo. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Todos. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pablo les dijo a los judíos. Hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Jesús, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía, yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios. Este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes sentían de misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días, fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces, le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento, a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ellos, se preguntaban impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo. Y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos, invoquemos la fusión del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Ven, Espíritu Divino, manda a tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestros esfuerzos. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del alma si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Rega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Toma el espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que gusta salvarse y danos tu gozo eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, sean todos bienvenidos a este encuentro con la palabra de Dios que sana nuestras vidas. Celebramos la solemnidad de San Juan Bautista, el precursor del Señor. Juan el Bautista ante todo va a preparar el camino para que ese hombre maravilloso que es el amor de nuestras vidas, Cristo el Señor, nuestro Redentor, llegase a cumplir con su misión. Juan Bautista va a anunciar el Evangelio al pueblo de Israel. Él va a anunciar la palabra de Dios. Va a anunciar un bautismo de arrepentimiento, como nos dice Pablo, acá en la segunda lectura, de hecho, de los apóstoles 13, 22 y siguiente. Juan el Bautista predicaba en el desierto un bautismo de penitencia, de arrepentimiento. Juan Bautista va a enseñar el pueblo de Israel que debemos agradar al Señor con nuestro corazón. Pero que cuando agradamos al Señor con nuestro corazón, eso se manifiesta en obras. No podemos decir que somos de Cristo si nuestras obras son oscuras, como ayer decía la palabra de Dios. Si nosotros vivimos en la oscuridad, si nosotros no tenemos luz, Si en nosotros lo que debería ser luz no es más que oscuridad, que negra no será tu propia oscuridad. Juan el Bautista nos enseña que no, nos enseña que debemos ser luz, no ser hipócritas, no aparentar que somos luz cuando somos tinieblas. Por eso invita a la conversión, pero al mismo tiempo muestra la misericordia del Señor. Por eso su nombre significa Dios es misericordioso. Juan significa eso, Dios es misericordioso. Y Juan, aunque va a ser duro porque tiene un discurso duro, una predicación dura, terrible, llamando a la conciencia, Sin embargo, no va a ocultar la misericordia del Señor. Y luego va a anunciar a Jesús, Viene uno a quien yo no merezco desatarle siquiera sus sandalias. Ese es el Mesías. Él va a mostrar al Señor. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y corre en sus primeros discípulos detrás de él. Juan el Bautista va a anunciar al Señor con toda su vida. Juan el Bautista también nos enseña el desprendimiento. Él vivía en el desierto. Para él lo importante era Dios y más nada que Dios. Vivió para el Señor. No le importó más nada. No le importaron los bienes de la tierra. Y tú y yo perdemos la cabeza muchas veces por los bienes terrenales. Personas padeciendo. Ay, ay, lo voy a perder todo. No pierdas la salvación. No pierdas la salvación. Ahí sí lo vas a perder todo. Recuerda lo que dice el Señor de que le sirve al ser humano ganarse este mundo y perder el otro. El otro que es eterno, este que es finito, este que es limitado. Juan el Bautista predicaba desde el desierto. Y allá en el desierto acudía la gente porque era un testimonio de vida. Predicaba según el Señor. El Espíritu del Señor estaba con él. Y él va a ser ese que cierra el Antiguo Testamento y es el ápice que abre el Nuevo Testamento. Ese es Juan el Bautista. Su vida y su ministerio nos enseña la importancia entonces de ese arrepentimiento sincero. Para recibir preparados espiritualmente al Señor en medio de nuestras vidas. Juan el Bautista nos va a comunicar la importancia de ser honestos con nuestros pecados. El pecado que hay que sacarlo. Pero hay que arrepentirnos. Y al mismo tiempo nos invita a buscar una transformación personal a través del perdón que nos renueva, con el que nos renueva el Señor. Que esta solemnidad de San Juan Bautista nos renueve. Que nos invita a buscar una reflexión personal y saquemos todo pecado de en medio de nosotros. Que así sea. Amén. Oración a San Juan Bautista. Bendito San Juan Bautista, que fuiste elegido para anunciar a los hombres la venida del reino de Cristo. Guía nuestros pasos por las sendas de la justicia y la paz. Y alcánzanos del Señor su misericordia y perdón. Gloriosísimo San Juan Bautista, precursor de mi Señor Jesucristo, lucero hermoso del mejor sol, trompeta del cielo, voz del verbo eterno, consígueme del Señor su benevolencia y bendición. Tú que eres el mayor de los santos y alferés del Rey de la gloria, que eres más hijos de la gracia que de la naturaleza, y por todas las razones, príncipe poderosísimo en el cielo, consígueme del Señor su clemencia y bendición. Glorioso San Juan Bautista, hoy, en mi desespero, te ruego que me ayudes en estos duros momentos. Necesito tu valioso auxilio para solucionar mis penas y miserias. Mediante el Señor, para que me conceda la gracia de apacentar a este pueblo, de hacer que aquellos rebeldes, ignorantes, extraviados e indiferentes puedan reconocer a Jesús como el buen pastor, como el amor principal de sus vidas, como ese en quien no van a conseguir engaños, sino amor, perdón, dulzura y paz. Ayúdame a ser ese sacerdote según el corazón de Jesús. Y escucha también las súplicas de este pueblo que te presento, que nuestro Señor me ha confiado para guiar, para apacentar a los frescos pastos de la vida eterna. Te pido, mártir invencible, que no desoigas mis penas, y por los privilegios con que te enriqueció Dios, consigue que mi pedido sea concedido lo antes posible, si fuera conveniente para mi salvación. Y si no, una perfecta resignación, con abundante gracia, que haciéndome amigo de Dios, me asegure las felicidades eternas de la gloria. Amén. Que Dios les bendiga a todos ustedes, amados hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, Dios les acompañe, que Dios les cuide. Nos vemos mañana.